Bueno y tal como se los anunciamos, tenemos a la barranquillera May, quien ya había estado anteriormente en la revista con su éxito Es Amor y hoy nos trae Hechicera. May, bienvenida a nuestro programa, otra vez, ¿cómo estás? Qué rico Alejandra estar por acá, bueno, gracias de nuevo por la oportunidad y bueno, por abrirme las puertas. Además que May es una artista que se reinventa porque hoy tiene un look totalmente diferente, cuando viniste por primera vez tenías gorrita, mucho flow, mucho reggaetón, pero hoy estás bastante elegante y eso es parte de tu esencia, ¿no? Sí, es parte de la imagen de May, yo un día puedo estar con trenzas, con gorras, con el cabello liso, con el cabello crespo, a veces para el show me pongo una peluca, entonces como cambiar y... Camaleónica. Sí, como no aburrir a la gente. Y te ha ido bastante bien porque desde la última vez que estuviste en la revista, estuviste también en Perú, en República Dominicana, ¿en dónde más? En Panamá. ¿Y cómo te fue allá? Bueno, en Panamá la canción ya está sonando, de hecho tenemos que regresar ahorita el 18 a un evento con una emisora y pues a unos compromisos. En Perú hicimos todo lo que fue presencia de medios, estuvimos en el lanzamiento de una película y también estuvimos en la costa, en lo que fue Barranquilla, Santa Marta y en Neiva, entonces hemos ido, ustedes que me abrieron las puertas desde el principio, pues acá estoy regresando para traerles noticias de todo lo que hemos hecho todo este tiempo. Eso quiere decir que es bastante exitoso tu género porque dentro del género urbano tú lo calificas o lo catalogas como fusión. Bueno, expliquemos un poco a los televidentes de qué se trata tu música. Es fusión, fusión urbana, ¿por qué? Porque como yo vengo de Barranquilla y las influencias que yo tengo son muy tropicales, vallenato, cumbia, champeta, entonces siempre hubo mucho esa parte bailada, entonces yo fusiono lo que es un merengue, un reggaetón, un danzalo, un electro y le ponemos ritmos actuales porque son los beats que generalmente ahorita están de moda, entonces por eso el género es fusión urbana y es una música que a la gente le gusta mucho porque se puede bailar mucho. Igual muy sensual, ¿no? Sí, sí, es bastante. May, ¿y quién compone esas canciones? Estas canciones las compongo yo, por ejemplo, Hechicera la compusimos entre Sago, que es un reggaetonero de acá, es de Cartagena, pero vive acá en Bogotá, Richard Wendling, que es un productor alemán, que también fue el que hizo la producción de Hechicera, y Steven B, que es también un reggaetonero, entonces nos sentamos los cuatro un día y ahí sacamos como esa locura de letra. Ambas son muy diferentes, pero entonces antes de escuchar lo nuevo, ¿qué tal si hacemos un recorderiz con ese éxito de Es Amor? A capela porque toca aquí un poquito improvisar. Un capelazo, sí, Es Amor dice... Nunca me había sentido como me siento contigo, fue tu mirada profunda la que cambió mi destino inspirándome a sentir. Y es amor, y es amor lo que siento por ti, contigo siento que puedo soñar. Tú eres mi sol, tú mi sol, y ahora que estás aquí, mi corazón ha aprendido a amar. ¡Bravo! Vivimos el video en esa ocasión, ella sale como bailando muy sensual. El video de Es Amor fue en Cancún. En Cancún, sí, claro, y tú sales en vestiditos, muy chiquitos. Y esta Hechicera es otra cosa. ¿Y este en dónde lo grabaste, el video de Hechicera? Hechicera se grabó acá en Bogotá, con el apoyo de Fofe Pro, que es una productora, en ese video, de verdad que no lo pueden dejar de ver, es un video muy chévere, en donde May se disfraza de gatúbela, de bruja, empleada de servicio. O sea, hay muchos cambios de vestuario, hay un nerd. Esto es un mini Halloween. Sí, sí, exacto, estamos ya como empezando con eso, a ver si de aquí a octubre, pues ya como su nombre lo dice Hechicera, pues que empiece ya a sonar. Está un nerd, están los dos bailarines, o sea, el video está muy entretenido, de verdad que sí. Y es totalmente diferente la composición de Es Amor, porque Hechicera ya trata como de una mujer que no se deja de nadie y que en cuestiones del amor es... Es que así pasa. Muy fuerte, ¿no? Así pasa, así pasa, es que uno empieza siendo linda y los hombres, ah, no, se aprovechan. Se vuelva más incrédulo de pronto con el amor, ¿no? El amor existe, el amor existe, sí, yo creo. ¿Pero eres incrédula en el amor? No, no, yo creo que el amor existe, sí. Ah, bueno, y entonces Hechicera, ¿qué dice más bueno? Hechicera dice como, a ti te gustan, son las chicas malas, tú lo que quieres es que yo sea malvada, ven y métete en esta jugada, no te equivoques que soy la que manda. Yo lo que creo es que tú estás enamorado, tú no lo admites pero ya tú estás llevado, loco no piense que me tienes a tu lado, loco no piense que lo tienes ya ganado. Sí, sí, ya es otra actitud, no es del amor perdido, sino de que espere a ver cómo es la cosa. Que le guste que le den rejo. Pero a ver quién manda aquí. Y con esta canción ya vas a empezar la promoción nuevamente, cuál es tu agenda, qué va a pasar contigo May, para que nuestros televidentes estén un poco pendientes de tus presentaciones, de la canción, si está sonando ya a nivel nacional. Bueno, ahorita estamos acá en Bogotá, vamos a estar en lo que es los premios Luna, ya Hechicera está nominada a los premios Luna en Barranquilla, vamos a estar en los premios Nuestra Tierra. Digamos que hay una persona en el área de la costa que ya está posicionando pues todo el tema de Hechicera, entonces ahí está dando poco a poco de aquí a hablar. Cuando estuvimos en la agenda de medios en Barranquilla, a la gente le gustó mucho, entonces es un proceso porque esto de la música es un tema de mucha persistencia, de no desaparecer, de constantemente brindarle al público, bueno, noticias, cosas que uno va haciendo, pero es un proceso en el que yo creo que en estos dos años lo hemos ido haciendo bien. May, ¿te parece que a un artista como tú, apenas pues emergiendo en este mundo, le va mejor aquí en Bogotá en los medios o afuera en Panamá, República Dominicana, Perú, donde pronto se escucha más esta música? Yo no sé si ese dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, que tan cierto sea, pero yo sí siento, por ejemplo, cuando voy a otros países, es muy bonito como te reciben, porque empezando, llevas como el título, la bandera de tu país y bueno, si ustedes miran mi canal en YouTube que es May Cantante, en todos los países, la Barranquilla era May Cantante, la Colombiana May Cantante, ya de entrada es como un orgullo y como poder salir, primero mostrar tu música, segundo, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a otros lados y llevar como el género lo que estás haciendo, entonces yo me siento muy bien recibida cuando voy a otros lados, acá en Bogotá digamos que hay muchos artistas, entonces digamos que le toca a uno como esperar un poquito más, no todos los programas son como la revista y no es por echar flores, pero realmente no todos los programas son los que reciben a un artista nuevo y dicen, bueno, de verdad, queremos recibirlo y ver qué es lo que trae esa persona, entonces digamos que es un proceso un poquito más larguito, pero lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, con Andrea, yo siento que está bien posicionado porque en cada medio donde hemos ido, he sido bien recibida acá en Bogotá también. Y que hubiera sido por ejemplo de Shakira o de un Juanes o de un gran artista si no se le da la oportunidad para empezar, para dejar oír su música que es pues digamos lo que ustedes necesitan. Y más digamos al tema de las mujeres en el género urbano que en nuestro país son muy escasas, aquí hemos tenido a varias, son muy pocas con relación digamos a todos los hombres que están cantando y triunfando y les va muy bien en este género urbano, digamos que eso es una labor más titánica un poquito para ustedes como género. Sí, es un poquito un reto un poco más grande porque obviamente una cosa es de pronto uno traer un sencillo, un CD con tres, cuatro canciones y decir, mira, esto es lo que he hecho y ya montarse una tarima y tener la misma fuerza y el mismo impacto que tiene un hombre. Sí. Obviamente la mujer es mujer, es niña y siempre uno por ser mujer va a ser más sutil, más rosa, pero ya querer entrar en el género urbano es que te pongan a un reggaetonero, a una persona de ese género al lado y que seas capaz de rapear, como en este caso lo hago yo, que seas melódica, que puedas bailar, entonces es ser un poco versátil para decir, bueno, yo estoy acá porque yo sé que puedo competir. Obviamente el género sí es un poquito machista, por así decirlo. Un poquito cerrado, pero digamos que como May es un poco fusión, entonces no estoy tan en la línea de lo que es el urbano como tal. Bueno, redes sociales y terminamos con el video que ya tenemos que verlo, May de Hechicera. Entonces, ¿cuáles son tus redes? Recordemos May Cantante en YouTube. May Cantante, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y mi página web maycantante.com, así como aparece ahí, May Cantante. Bueno, May, nos encanta que hayas estado por segunda vez aquí con nosotros en el programa de la revista y como siempre, y ya lo sabes, muy bien, aquí siempre le abrimos espacio a los nuevos talentos colombianos, así que ha sido un placer recibirte en el programa. Muchas gracias, Alejandra, y bueno, acá seguiremos trayéndole noticias cada vez que me lo permitan. Claro que sí, vamos entonces a terminar nuestro programa con May. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en el Canal 1 de lunes a viernes. Estamos a la una de la tarde con los nuevos capítulos. Las repeticiones son al siguiente día, 6 y 30 de la mañana. Recuerden que siempre pueden estar en contacto con nosotros y con todo el equipo de producción en nuestras redes sociales, arroba la revista CMI en Twitter e Instagram. También está nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI. o nuestro correo electrónico, la revista arroba CMI punto com punto co, en donde recibimos todas esas fotos y videos que aquí siempre los publicamos al aire. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Chao, chao. Nos vemos mañana. Besitos, chao. Besos. Feliz día. Sábado brillante, haciendo cosas elegantes. Mírame que lo que traigo es candela, soy atracción, soy la bella hechicera. Tengo el control, tengo el boom que te quema, no como de cuento, no creo en cualquiera. Mírame que lo que traigo es candela, soy atracción, soy la bella hechicera. Tengo el control, tengo el boom que te quema, no como de cuento, no creo en cualquiera. Te voy a tirar la plena, neutraliza mi sistema. Vente ese color canela, algo se me entra por la pena. Te voy a tirar la plena, neutraliza mi sistema. Vente ese color canela, algo se me entra por la pena. Es que tenerte al lado, así tan sexy, se me sube a la cabeza y me pone crazy. Es que tenerte al lado, así tan sexy, se me sube a la cabeza y me pone crazy. Mírame que lo que traigo es candela, soy atracción, soy la bella hechicera. Tengo el control, tengo el boom que te quema, no como de cuento, no creo en cualquiera. Cuando tú me miras, tu cuerpo me envicia, intentas escaparte y no lo puedes lograr. Cuando yo te miro, tú quieres conmigo, la lengua se te traba y no puedes hablar. Causas la magia con mírame el ojo y que te siste esos labios rojos. Haces que eso te me llenes de antojos, pasa mínimo viéndolo todo. Con eso, la, 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 rompiendo la pista con tus caderas. Está peligrosa como víbora, eso me fascina que eres tan mala. Así te gustan son las chicas malas, tú lo que quieres es que yo sea malvada. Ven y métete en esta jugada, no te equivoques que soy la que manda. Yo lo que creo es que tú estás enamorado, tú no lo admites pero ya tú estás llevado. Loco, no pienses que me tienes a tu lado, loco, no pienses que lo tienes ya ganado. Con eso, la, 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 rompiendo la pista con tus caderas. Está peligrosa como víbora, eso me fascina que eres tan mala. Mírame que lo que traigo es candela, soy atracción, soy la bella hechicera. Tengo el control, tengo el boom que te quema, no como de cuento, no creo en cualquiera. Tú lo que quieres mira que te dé candela, siente el poder que corre por mis venas. Veo una descarga que en realidad te quema, dejémoslo, te cuento y vamos no pa' que tú quieras. Cuando tú me miras tu cuerpo me envicia, intentas escaparte y no lo puedes lo dices.